Y en enlace con la comunidad, en esta oportunidad traemos un informe especial de lo que está pasando en diagnósticos y servicios. A raíz de que los usuarios hicieron una denuncia de enlace noticias que no eran atendidos oportunamente. Desde las 5 de la mañana, esos usuarios se encontraban aquí a las afueras para ser atendidos y obtener una cita oportuna. Esto fue lo que nos dijo un usuario del distrito. La logística para atender el personal acá es muy negligente. Como se pueden dar cuenta, está lloviendo, está haciendo sol. Bueno, y hay muchas personas, madres en gestación, están embarazadas y demás. Entonces, la atención es muy negligente. Aquí uno no tiene de pronto como una forma, una señora de sentarse, una señora de tener su espacio para su atención prioritaria y demás. Nosotros llegamos aquí más o menos promedio a las 5 de la mañana. Y mire ya la hora que es, casi más de las 8 y entonces están ahí, estamos ahí mismo todavía esperando el ficho, esperando el ficho para poder acceder a la atención o a poder sacar la cita. Otro de los usuarios también denuncia que se encontraba desde muy temprano en estas instalaciones de diagnósticos y servicios a raíz de que su hijo necesita de inmediato una cita odontológica. Ellos se encuentran en las instalaciones esperando a ser atendidos. Los adultos, ancianos, embarazadas, hacen semejantes filas para un servicio. Como usted se da cuenta, estamos acá sentados en el piso porque no da basta. Tengo una urgencia con el niño odontológica y estamos acá en la espera. Tenía una cita pendiente, no hay sistema, toca que van a llamar, pero eso nunca llama. Esa es otra. No sirven los canales virtuales, ni WhatsApp, ningún teléfono. O sea, para usted sacar una cita tiene que venir aquí a dormir, porque ningún teléfono, ninguna línea contesta. Consultamos a la parte administrativa de esta entidad de salud y eso nos dijeron respecto a las citas y a todo el tema de atención a los usuarios del distrito de Barranca Bermeja. Que esperen que será oportuno la atención y actualmente se encuentran atendiendo manualmente porque no cuentan con servicio de internet. No tenemos en el momento servidor. Nosotros tenemos, como te comentaba, dos servidores. El de la línea interna de internet y el servidor directo. En el momento no sabemos cuál fue lo que ocurrió y por ende no tenemos servidor. Desde las 5 de la mañana nuestro personal, tanto administrativo como nuestro ingeniero Martín, están trabajando como para buscar solución. Tú me preguntabas que qué estamos llevando como plan de contingencia. Bueno, plan de contingencia estamos utilizando lo que son estos recetarios manuales donde los médicos, tanto del programa PIP como los de medicina general, psicología y nutrición, están recetando por medio de este recetario manual que tenemos con nuestro logotipo y está constituido por nuestra empresa. Todo se está haciendo manualmente pero con el fin de poder buscar una solución y que el usuario sea atendido. Claro que estamos represados, claro que tenemos mucha gente afuera, pero es como estamos utilizando un plan de contingencia en el que todos se han atendido. Estaremos atentos a toda la información competente, a esto que está pasando con los usuarios y también con diagnósticos y servicios. Este fue un informe realizado por parte de la periodista Aileen Vázquez. Sigan con más en Estudio.